Bueno, vamos a tratar de interpretar una música que nos identifique de manera de que podemos recordar nuestra historia. La chihuahua llegó, hay pate a los ojos de aquel montonero, estamos rodeados señor capital. Hay pate a los ojos de aquel montonero, estamos rodeados señor capital, un puro soldado ofreció. Siempre la sanza de Dios, y el pueblo sin armas que estaba rodeado, sin concentrado, sin libres, juró. Hoy de garba y sin danza murela, con bravura el pecado ordenó. ¿Con qué armas señor lucharemos? Con las que le quitaremos, dice que gritó. ¿Con qué armas señor lucharemos? Con las que le quitaremos, dice que gritó. ¿Con las que le quitaremos, dice que gritó? Con las que le quitaremos, dice que gritó. ¿Con las que le quitaremos, dice que gritó? Con las que le quitaremos, dice que gritó. ¿Con qué armas señor lucharemos? Con las que le quitaremos, dice que gritó. ¿Con qué armas señor lucharemos? Con las que le quitaremos, dice que gritó. Bueno, estamos acá en la casa de Ricardo Iorio, que nos recibió, con su familia y con todos sus amigos. ¿Querés presentarlos a tus amigos? No, no lo merecen. No lo merecen, no lo merecen. Bueno, mira, aquí tenemos un vasco, o descendiente, nosotros le decimos vasco, porque consideramos la descendencia o la ascendencia de las personas. El vasco Benjamín, ahí lo tenemos ya, Juan Domingo Cantor. Allá lo tenemos, Elevada, Elevada, Elevada la Vista. Allá tenemos un nórdico, Power, el amigo Jeremías. Allá tenemos de Trenkelaugen, Entre Lagos, al amigo, al querido amigo, el caballero rojo, ¿quién dijiste? Juan Pablo. Juan Pablo, el amigo de Trenkelaugen. Le sigue, si asomás la carita un poquito. A Ropo. Ropo, Ropo Marche, además es un gran escultor. Es un gran escultor hispano, que lucha por la hispanidad también. Y ahí lo tenemos a este gran amigo, que es el que nos trajo a ustedes, que... Adrián de Mar del Plata. ¿Ah, sí? Yo diría de Lomas. Es signo de ser presentado, porque es una persona que ya nos ha rimado desinteresadamente, digamos. Tenés dos libros que son muy importantes. Bueno, Adre Patria, Marcelo Gullo Mudeo, que has puesto algunos videos de él en tus recitales. Sí. Y de gran pensador argentino, Alberto Vuela. Más que pensador, más que pensador, le gusta que le diga un filósofo. Bueno, lo es. Lo es. Este es un filósofo que dice, ustedes, que no quieren comprender, cuando vengan de España, ahora que va a ir usted para allá, don Patricio, traiga un fierro de madera. Traiga un fierro de madera que lo vamos a recibir. Ese es Alberto Vuela, un campeón. Alberto tiene un trabajo muy bueno, se llama la hermenéutica de la cultura, donde se explica realmente qué es la cultura. Porque viste que en la televisión todas las faróndolas se ponen a hablar de cultura, y son actores y aquí se... Y creo que son también un fierro de madera, personas que hablan sin saber. Exacto. O aquellos que decía usted en uno de sus programas, que quieren describir la historia con el lenguaje exclusivo, un uno. O aquel que manda, vamos a mandar a izar la bandera, al que menos estudió y al que menos vino, y al más malo, para discriminar. Bueno, aunque sea que nuestro mundo se termina, habrá que verlo, señores. Habrá que verlo, porque habrá que verlo si se termina. O si un 4 o un 9% tanto de la madre patria como de la Argentina, la gente que trabaja, se niega a pagar los impuestos, y vamos a ver qué saben hacer estos pavos. Igual que hay muchos jóvenes que entran al camarín para sacarse una foto, cosas que uno no se puede negar, ¿no? Y le digo, ¿tenés fuego? No, no fumo. ¿Qué carajo me importa si no fumás, imbécil? En zonas como esta tenés que tener un encendedor, porque en momentos de guerra, está como cuando Biden y Clinton ejercieron la guerra que desunió lo que el comandante Tito había unido. Un encendedor vale más que una tableta de actrón o que nueve balas que cargan un cargador de una herramienta para defenderse. No olviden que si no hay luz no hay agua y el agua que se puede obtener hay que calentarla para dársela a nuestros niños. A menos que se vacunen y sigan el rumbo de la recta imbécil de aquel que... Bueno, si lo dice a aquel época, sí. Bueno, tratamos de encontrar otro aspecto. Con respecto a no ir a España, vengan los españoles a verme a mi país y que necesitamos dinero. Vengan los españoles a verme a mi país. Yo no estoy para ir para allá. Conozco muchísimo España, más que los españoles. Conozco el mundo, Patricio. Fumando y mirando televisión. Mirando la red. ¿Me entiendes? ¿Y cuál es tu opinión de la madre patria? ¿Te es el libro de Marcelo? Yo... Antes de esto... Antes de esto... Tuve muchos traumas conflictivos conmigo, con mi ser, porque me habían engañado. Ricardo, un minutito para ver. En el 92 vos escribiste una canción que reflejaba la leyenda negra. ¿Te curaste del error de la leyenda negra? Es mi trauma. Es mi trauma porque... Recuerdo quiénes fueron los que me sometieron. Soy un hombre difícil de someter. Difícil de someter a que me hagan... Me induyan, me induzcan a... Tenés que hacer una letra de esto. Agarró. Pero claro... El respeto debe ser desde el más chico al más grande. Entonces respeté... Hasta que me di cuenta que eran parte de unos conversos maléficos. Hice la canción La revancha de América. Que en realidad la revancha de América es lo que estamos haciendo ahora. Tratar de advertir que con la leyenda negra... Nos quieren balcanizar. Con esto del indigenismo nos quieren balcanizar. Solamente para el bien de ellos. Y toda persona que uno quiera advertir a la dormida... Es aquella que cree que el Estado nos va a ayudar. Les aseguro muchachos... Que fuera de cada uno de nosotros no hay ningún mediador. Por... Tenemos que... Cuando uno da la vida... Por lo que realmente siente... Es algo muy digno... Que... Es aplaudido por... Por la Virgen... En mi caso la Virgen de Luján... Que es la que mueve la mano de Dios. Ricardo, ¿vas a cantar otra cosa? Sí, voy a cantar... La Marseñesa. La Marseñesa... La Marseñesa... Como lo estamos en TV Aire. Voy a... Puedo fumar, ¿no? Sí. En la droga... 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 Gracias.